Ufff, multiplicar en línea. ¿Esto es para mí o a mí? No. Esto es para esta entrega. Y dividir en cruz. Siempre que haga una operación... 4 por 12, 48. 3 por 5, 15. ¿Qué tengo que hacer siempre? ¿Qué tengo que hacer siempre? ¿En las fracciones? Multiplicando. ¿Cuándo he terminado? Simplificar. Y esto en cruz. 12 por 2, 24. 3 por 6, 18. ¿Cómo se simplifica esto? Entre 2. ¿Y qué más? Ufff. Ejercicio. Bueno, no, uno más. ¿Qué te van a poner? Esto es muy fácil para ti. ¿Cómo hago esa operación? Primero se multiplica. ¿Qué haces, Salah? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Te gusta tocarlo? ¿O dejamos solos y os tocáis mutuamente? ¿Cuánto hay un quinto por cuatro tercios? Sergio. ¿Y ahora? ¿Cuál es? Sergio, ¿estás aquí o no? Dos entre tres, cuatro por dos, ocho. Dos entre doce, uno por cinco, cinco. Ejercicio. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Gracias.